Tanta verdad que te ayudará a despertar Hasta que tu alma en calma intente evolucionar Oh, diré muchas cosas Oh, diré muchas cosas Siempre la gente confunde tan solo por ignorar Senza de ignorancia es la base de sueldo que hay que quemar Nutre tu mente y tu alma con una dosis real De verdaderas verdades con ritmo original En Uruguay es legal que no? Pero si es normal ver a una persona drogarse por ahí en la calle Y nadie le para bola pues, algo así No, 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 no